El que te pasa a buscar y vamonos a trincar a la orilla del mar No vienes a la españa pero tu no vas a quear Si mi no so santo a mi te es natural lo que termino mal Me puse a recortar y se que tu igual quieres volver a hablar Solo por una noche vamonos a viajar Con la noche matas que lo quiero de ti falsa Con este estimo en mi cuarto Siempre de tantas opciones elegimos besarnos Desde que tu y yo terminamos apretando por el beat Cuando te tomé de la mano y te dije sorry Slowly, slowly la nuda ya esta viniendo Recuerdo No desistas manejones que hicimos en mi cuarto Siempre de tantas opciones elegimos besarnos